No, la... Hoy, cuando me voy a ir a la coña, la Ica, María... La... Pero si... Pero yo... Lo tengo que encargar, de acuerdo. Lo tengo que alquilar, lo tengo que para encargar. No, pero... Pero yo... Lo tengo que alquilar, lo tengo que alquilar, lo tengo que alquilar, no hay nadie. Pero yo... Hoy, cuando me voy a ir a la... Si, pero yo... María Ana, y yo también, mi hermana, mi hermana, mi hermana será Pipita. A un señor, me voy a ir a la escuela. Se va a ir a la escuela, o lo tengo que alquilar. Es una escuela, pero yo... No le voy a ir a la panadería, me voy a ir a la panadería. Yo voy a ir a la horna, más allá de eso. Eso es lo que yo quiero. Yo lo tengo que dejarme... No le voy a ir a la escuela. Ya, la roguen menos en la, pero yo voy a enseñar todos los días. Andes que estuvimos, ahora, viajamos, pero siempre voy a enseñar tres veces a la semana, cuatro veces. A las diez de la mañana, hasta las doce, las doce y media. A los pedidos, a los carupados, a los llagarrados, llegamos a algún lado. Y esa fue el dúo de peregrino.